Mi nombre es Darío Noc, tengo 31 años, soy entrenador y coach del equipo de delfines de Campeche, una escuela ubicada aquí en la ciudad de Campeche, en la ciudad murallada, con más de 24 años de experiencia formando niños y atletas, tanto crecimiento como personas, así como deportistas. Con los pequeños pues ver el avance del día a día, como saben es un proceso en el cual requiere tiempo, disciplina, dedicación, pero sobre todo esfuerzo por parte de ellos. Lo más importante es que les guste y que sigan continuando con este bello deporte. En esta etapa es lúdica, la mayor satisfacción de todas es que ellos se diviertan durante el juego, que no caigan en las frustraciones y que entiendan de que el béisbol es de oportunidades, que lo intenten, que el que pierde es el que no intenta. Esa es la mayor satisfacción, que verlos no rendirse nunca. Lo que le hace falta un poquito más es lo que es la oportunidad a los jóvenes peloteros mexicanos. Últimamente se han tomado o se han ido por la opción de contratar jugadores extranjeros y pues de alguna manera se le cierran algunas puertas a los mexicanos. Están contentos, ¿no? Están contentos con el trabajo que se dedican a los niños. Obviamente tenemos una preparación para ello, planeación durante la etapa de competencia, así como la etapa de relajación. Niños, recuerden, el béisbol es un juego donde vas a conocer amigos, vas a divertirte, sobre todo esa parte de la diversión es muy importante en esta etapa, ¿no? Adelante, no esperas la oportunidad, hay que intentarlo y mirar siempre hacia el frente. El objetivo principal como entrenador de béisbol es fomentar la sana convivencia, así como el desarrollo integral de los niños, desde pequeñas edades hasta formar jóvenes y adultos que puedan ser responsables ante la sociedad. ¡En fin de vez!